. 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 fue poco al ser estudiar otra vez bajo merces su caramelo el con papro mio a todas las mujeres le gusta el caramelo los chupan y los chupan porque las entretienen a todas las mujeres le gusta el caramelo los chupan y los chupan porque las entretienen le gusta el blanco, le gusta el negro, le gusta el verde, le gusta el rojo aunque hay una que le gusta el viejo le gusta el sabor Y aquí como tranqui, ella le gusta este, y aquí como tranqui, ella le gusta este, y aquí como tranqui, ella le gusta este, este, este o este, échale saliva, se fue, este, este, este o este, échale saliva, se fue, este, este, este o este, échale saliva, se fue, este, oye cual tu quieras, este, échale saliva, se fue. Si me toca yo te toco y te choco, con las armas de Libra llego doco. Voy apartirte en dos pedazos como un coco, de abaratarte va a ser poco. Este, este, este o este, échale saliva Este, este, este o este, échale saliva ¿Qué pasa? Sigo siendo el malo, ella quiere 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 Sigo siendo el malo, ella quiere